Es, 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 es muy bueno y su magia, magia, magia es para hacerlo bien Dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así, dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Ella es una mami, sabe que lo que, todo el mundo la mira porque lo sabe mover Se pone de espalda, le da como te, con su cara feca, loco me quedé Baby, tú eres todo lo que soñé, como tú lo peneas, tus ojos acá cualquiera Baby, tú eres todo lo que soñé, como tú lo peneas, tus ojos acá cualquiera Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así, dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así Mami, tú estás como es, tú estás como es, tú sí lo sabes, ven ya, tú estás como es Mami, tú estás como es, tú estás como es, tú sí lo sabes, ven ya, tú estás como es Bebé, tú eres todo lo que soñé, como tú lo peneas, tus ojos acá cualquiera Bebé, tú eres todo lo que soñé, como tú lo peneas, tus ojos acá cualquiera Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así, dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura Ay, tú estás muy dura, dura, dura Tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Yo, lo hicimos de nuevo Chael produciendo My beat I love fucking music Bob, 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 production